qué responderías si te pregunto tú hablas desde el corazón es decir procuras la mayor cantidad de veces posibles hablar con compasión con empatía con atención me cuesta imaginar ahora mismo a una persona que con total certeza me pueda responder un sí de forma contundente porque porque no es normal por desgracia hablar de esta forma y claramente lo digo desde mi experiencia sé que todos hemos conocido a alguien que parece un pan de dios como se dice por aquí o que es un amor porque es una persona tan linda y tan amigable que pareciera imposible sentir en esta persona un vestigio de maldad yo he conocido a personas así y por supuesto son admirables sobre todo cuando tú mismo no percibes en ti esas cualidades pero aún así estos seres humanos amorosos por las razones que sean llegan a ser violentos en sus conversaciones y aquí ya me voy adentrando a mi tema central a qué me refiero con esto a que en sus conversaciones o en su comunicación también pueden llegar a lastimar o a desensibilizarse ellos mismos o tal vez a poner distancia con sus necesidades o se alejan de la responsabilidad con un poco de atención a nuestra conversación o a nuestra forma de comunicación nos podemos dar cuenta de que en la mayoría de las veces somos violentos con lo que decimos y cómo puede saber esto bueno de forma evidente lo sabes cuando juzgas cuando exiges cuando culpas cuando mientes cuando responsabilizas al otro cuando ofendes cuando invalidas al otro cuando castigas al otro cuando condenas la lista puede continuar ahora de forma sutil eres violento contigo y con los otros cuando eres complaciente cuando no expresas lo que sientes cuando te callas para no incomodar cuando omites tus necesidades cuando no eres claro cuando asumes la responsabilidad que no es tuya entre otras cosas a lo que voy con todo esto es que no importa que tan amorosa sea una persona o parezca ser puede tener en el fondo un tipo de violencia hacia sí misma o hacia ti que no estés reconociendo que no se está reconociendo por ejemplo una persona de este tipo no amorosa y lo que quieras en lugar de estar contándote lo que siente puede que siempre que siempre quiera complacerte o que sienta que no puede decir lo que necesita porque tal vez piense que eso te va a lastimar o te va a incomodar y claro que no quiere eso entonces alguien así está siendo violento consigo mismo por no responder a las necesidades de su corazón y es violento contigo porque no te está negando porque te está negando la verdad y posiblemente una experiencia de crecimiento bueno aquí me gustaría invitarte ya a dos cosas a observar dos cosas primero el diálogo interno todas esas cosas que te dices y luego dos tu diálogo externo todas estas cosas que dices hacia afuera hoy por ejemplo presta atención a las cosas que te dicen a ti mismo en este instante qué cosas puedes enlistar de ti lo que se te venga a la mente con lo que entiendas con esta pregunta qué cosas puedes decir de ti revisa qué dices a primera vista sólo observa esas cosas no las juzgues con esta simple observación ya podrás tener un indicador de lo violento que eres contigo mismo luego presta atención al lo que conversas con los demás especialmente cuando emiten una opinión de algo o mejor cuando emiten una opinión sobre ti sobre tu trabajo sobre tu aspecto de qué forma respondes cuando te preguntan por cómo vienes vestida por cómo te expresas por cuál es el aspecto de tu cuerpo de tu salud cómo respondes cuando hablan de tu trabajo de tus pasiones de tus sueños de tus intereses o si te quieres poner más exquisito cómo respondes cuando te dicen algo que te incomoda que no está dentro de tu escala de valores o que no te gusta o que te da cringe en este propio ejercicio de pura observación ojo pura observación solamente reconoces las palabras y las cosas que emergen de ti sólo con eso ya podrás ir midiendo considerablemente la violencia que tienes hacia ti y hacia los demás lo cual podría ser una razón suficiente para preguntarse bueno si todo esto está dentro de mí cómo puedo mejorar este diálogo qué puedo hacer para comunicarme con amor o para comunicarme desde el corazón si eso te interesa te cuento el chisme hace aproximadamente unos cinco años cuando fui a mi primera sesión de terapia no sé por qué razón ahora no lo recuerdo pero sé que quería ir a terapia y fui pero en algún momento de nuestras sesiones la terapeuta me recomendó un taller o aprender o leer sobre algo que se llamaba que se llama comunicación no violenta investigué y fui a la inmensa biblioteca de youtube ahí me encontré con el autor que se llama marshall rosenberg y bueno había varios vídeos algunos de ellos explicaban esta comunicación no violenta con una metáfora muy linda que consistía en lo siguiente no voy a profundizar en esto prefiero que vayas a youtube busque sobre el tema y seas tú el que vaya a investigar pero lo que hablaban en esta metáfora era que los humanos nos comunicamos en dos modos un modo es el que rosenberg llama comunicación de chacal y el otro sería la comunicación de jirafa sé que en méxico en la palabra chacal puede tener otras variantes pero en este momento entendamos el chacal como lo que es un animal no un animal que es un depredador y que pues no piensa en nada respecto de los sentimientos de los siervos no basta con que lo google es el chacal y veas que es como un pequeño lobito y que pues eso es un depredador que normalmente pues son violentos para para conseguir sus presas luego por el otro lado tenemos a la jirafa que como dato curioso dice rosenberg que es uno de los animales con el corazón más grande en el campo o en la selva o en estos ambientes además tienen un cuello enorme que les da una perspectiva mucho más amplia de lo que se ve a ras de tierra bueno en la vida nos podemos comunicar como chacales o como jirafas la comunicación chacal es una comunicación violenta como la que te describí hace un momento y la comunicación de jirafa es esta comunicación con una alta perspectiva y un corazón muy grande que es a donde quiero llegar comunicarse desde el corazón significa hablar en modo jirafa o ya en términos más específicos la comunicación no violenta en esencia es un lenguaje del corazón un estado de conciencia y un sistema de atención voy a explicar cada una de estas cositas es un lenguaje del corazón porque busca en todo sentido ampliar tu compasión y con ello tu amor quiere fundamentalmente transformarnos como seres humanos luego cuando te digo que es un estado de conciencia hablo de que es una forma de vivir el presente aterrizado a la realidad y unido a la verdad cargado también de claridad y de paz y por último entiendo este lenguaje como un sistema de atención porque es como o es un proceso claro simple y directo que te indica cómo puedes comunicarte desde el corazón y lo que en esencia tienes que hacer o no hacer para que tu atención se dirija hacia lo importante que es lo que ves lo que sientes y lo que necesitas listo así de simple es hablar desde el corazón eso fue lo que creí luego de ver varios vídeos estos que te comenté incluso luego de estar ya leyendo el libro pues sí a grandes rasgos un poco se siente que que es claro no que que se entiende que puede parecer fácil pero como todo lo que importa en la realidad pues es mucho más compleja y su complejidad no radica en entender los conceptos o los pasos porque porque no se trata en absoluto de eso no es una guía paso a paso aunque tiene esa estructura no lo es tú puedes ahora mismo eso entender cada una de las cosas que te digo e incluso comprar comprar el libro y estudiar cada paso pero vivir cada aspecto cada punto exige algo mucho más que solo comprender con la mente y eso me pareció fascinante porque me di cuenta que el poder de algo llega a tu vida no cuando lo entiendes sino cuando realmente lo vives nada nuevo bajo el sol verdad así que bueno en este momento lo que quiero hacer con este episodio pues es arraigar en mí cada vez más lo que significa este modo de hablar desde el corazón y con ello ser más compasivo y amoroso pero de confesar que aún me faltan seguramente varios años de práctica esto para mí es un punto de partida muy importante y además creo que esto esto no es algo que aprendes y ya esto es algo que se convierte un proyecto de vida no en un propósito daño nuevo entonces desde este enfoque que te comparto esto desde el aprendiz no desde el expertise pues quiero profundizar un poco en cada uno de estos puntos lo voy a hacer de forma muy breve y como muy concisa yo espero que en otros momentos dedique a algún episodio o algún otro vídeo a explicar cada el significado de cada una de estas cosas porque son son como muy exhaustivas en el libro cuando tú lo lees en el papel y en esta descripción te das cuenta que hay muchos matices y que hay muchos ejemplos que te ayudan a comprender de una forma más completa lo que lo que te está proponiendo marshall rosenberg entonces si te describo de forma simple en este momento los cuatro pasos de la comunicación no violenta son los siguientes primero observar lo que afecta a tu bienestar segundo identificar los sentimientos que surgen de eso que te afecta tercero describir lo que necesitas a partir de esos sentimientos y cuarto pedir acciones claras y concretas para enriquecer tu bienestar lo repito de forma simple observa los hechos identifica tus sentimientos describe tus necesidades y pide acciones claras todo en favor de tu bienestar ok entendido esto pero antes de partir a desglosar cada punto sería importante preguntarnos preguntarte qué significa para ti bienestar cómo es para ti ese bienestar cómo se ve cómo se siente cómo lo vives desde aquí ya puedes ir observando mejor aquellas cosas que afectan eso que para ti significa bienestar y pues bueno desde este preámbulo ya se te está exigiendo honestidad contigo mismo y conciencia sobre ti porque pones sobre la mesa tu nivel de conciencia sobre lo que consideras que es un bueno óptimo favorable para tu vida y con eso pues también para los demás entonces se asoman ya muchas cosas sobre ti ante esta pregunta de qué significa para ti bienestar sé que no hay forma de saberlo con certeza pero por eso cuida mucho lo que dice tu mente o lo que dice tu ego de pronto respecto al bienestar porque en el fondo podría haber varios caprichos y varias cosas que no necesariamente aportan un bien en fin por eso hablo de que esto ya va exigiendo un cierto nivel de conciencia de uno mismo hoy en día me parece que hay un empuje de empoderamiento de amor propio y de autenticidad estos conceptos muy virales hoy en redes sociales que más que llevar siento yo a las personas a una conciencia compasiva de sus necesidades y de poder y de poder de sí mismos los creo que los está llevando a un lado muy egoísta infantil que borra del proceso el crecimiento del otro y querer cambiar al otro o que sea diferente no es una opción viable en un camino de crecimiento por eso esta idea de bienestar es tuya es propia tienes que descubrir en ti además tampoco la idea de irse con toda esta inercia o con todos los estándares de bienestar que ahora el mundo propone o vemos en internet pues sea una opción como viable porque tal vez ahí si pones tu imagen tu imagen y tu idea de bienestar en todo lo que ves y recibes del exterior pues está siendo violento y seguramente te vuelvas incapaz de abrirte a enfatizar con los otros porque si tu bienestar no se ve como el que otros proyectan pues no existe entonces en tu realidad bueno esto y todo el proceso de comunicar de forma compasiva exige mucho discernimiento y observación así que no espero en primer lugar que que lo hagas a la primera yo tampoco lo he hecho a la primera me ha costado varios errores e intentos pero espero que que despierte en ti por lo menos algo o el deseo de ser un poco más compasivo para saber amar amarte a ti y amar a los otros con esto en mente vayamos a cada punto de entrada la actitud clave para hablar desde el corazón es la observación y lo nombro como actitud porque es una disposición de la conducta a prestar atención a las cosas que están pasando tal cual están pasando en la realidad puede parecer muy simple pero hay un desafío muy grande al hacerlo y al hacerlo sin juicio porque el juicio es el principal desafío basta con que en este momento ahí donde estés observes lo que hay a tu alrededor para darte cuenta de tu juicio podrías pensar que que algo es bonito que algo es feo que algo está mal acomodado o que algo está sucio que algo es hermoso que algo está raro que algo es incómodo o que no debería estar ahí no lo sé pueden aparecer en miles de juicios mientras en este instante sólo observas lo que hay a tu alrededor yo mientras grabo por ejemplo veo que está mi cámara veo que está mi micrófono mi grabadora mi computadora ya estoy sólo observando estoy describiendo todo el escenario que está aquí y si lo notas es muy simple es una descripción concreta el punto cámara computadora grabadora micrófono luz una ventana listo es una descripción muy simple te invito a hacerla aquí y ahora donde estés donde vayas en este preciso instante describe un poco tu entorno y hazlo con puros conceptos específicos concretos describiendo la situación real es muy fácil que la imaginación empiece a adentrarse que alguna creencia o que algo que esté sucediendo no como que nos empiece a llevar al juicio o a lo que en realidad no es lo que está sucediendo como todas estas cosas que te dije ah mira esto está esto está feo esto está mal acomodado está no sé qué pero bueno hay muchos juicios que se asoman en sólo el simple ejercicio de observar la realidad tal cual es y eso es lo que nos toca en primer paso hacer en la comunicación compasiva observar sin juicio lo que estás sintiendo a partir de lo que el otro dijo o hizo tal cual lo dijo y lo o lo hizo sin ningún juicio o categoría de bien o mal o de incómodo cómodo bonito feo no describir las cosas tal cual son si alguien dijo o hizo algo que te molestó nombras la acción hecha o las palabras dichas y enuncias tu sentimiento que es el segundo paso por ejemplo alguien dice esta mañana te envío un mensaje y no me lo respondiste en la noche me molesté mucho pero quería saber por qué fue así si lo notas está poniendo el hecho el sentimiento y una pregunta que busca la verdad lo mismo dicho de forma violenta sería escribí y te valió madre mi mensaje lo respondiste en la noche pero pues ya en el caso veo que no te importa cuando te escribo no sé si puedes notar como como la violencia se asoma en un discurso o en otro lo voy a repetir la forma violenta dice te escribí y te valió madre es mi mensaje lo respondiste en la noche pero pues ya ni el caso veo que no te importa cuando te escribo eso es una comunicación violenta cargada de juicio la comunicación compasiva diría esta mañana te envío un mensaje y no me lo respondiste hasta en la noche una observación tal cual de algo hecho luego dice me molesta mucho me molesto mucho porque quería saber cómo estabas o quería saber qué pensaba sobre eso que te dije pero cuéntame por qué no respondiste listo hay una diferencia clave un poco espero que se vaya un poco notando y a medida que pase con los otros pasos pues se vaya como hilando este rompecabezas te digo voy a ser un poco breve y sintético y aterrizado en cada punto ahora vayamos a los sentimientos algo que igual tiene un grado de dificultad porque cuántos de nosotros podemos nombrar más de 10 sentimientos es decir tú puedes nombrar 10 sentimientos que vengan de la alegría de la tristeza del enojo de la sorpresa del miedo bueno te lo dejo como tarea puedes buscar el círculo de las emociones en google y ahí verás una gran extensión de sentimientos que puedes un poco reconocer y revisar si los tienes en tu vocabulario el punto aquí es que reconocer los sentimientos que surgen de aquella acción que te incomoda que incomoda tu bienestar es el segundo paso dentro de esta comunicación compativa compasiva y es que aquí es donde el discernimiento se tiene que agudizar porque hay que reconocer los sentimientos reales de los pseudo sentimientos como lo llama Marshall el autor y esta distinción que hace me parece sorpresiva porque por un lado habla de que muchas veces utilizamos la palabra siento cuando en realidad lo que queremos decir es pienso es decir muchas veces no sabemos distinguir entre lo que realmente estamos sintiendo y lo que pensamos que somos por ejemplo puede decir me siento como un fracasado aquí lo que estás haciendo es una evaluación tentativa de ti mismo no estás reflejando lo que realmente sientes por eso las palabras que como o como si no ayudan a comunicar bien un sentimiento es decir por ejemplo cuando te expresas diciendo siento que debiste haberte dado cuenta o siento como si estuviera hablando con una pared aquí lo que haces es evaluar una situación y darle la responsabilidad al otro de tu sentir velo siento que debiste haberte dado cuenta la responsabilidad es tuya o siento como si estuviera hablando con una pared tú te estoy evaluando a ti como una pared y es que en un sinfín de veces pasamos por alto todas estas cosas por eso me parece sorprendente y sorpresivo ese tipo de comunicación porque habla ya de una agudeza en las cosas que dices y que ya pasamos por alto traemos un cableado en torno al lenguaje muy establecido que de pronto nos puede impedir siquiera reconocer toda esta cantidad de juicios y evaluaciones que damos hacia allá afuera muy de gratis entonces por eso es importante reconocer que cada uno también a la vez habla desde una como una cosmovisión y un sistema de creencias diferente a ti por tanto el otro no tiene por qué saber o hacer todo lo que tú crees que tiene que hacer o debe hacer el otro en su don divino de libertad siempre va a hacer lo que mejor le parezca eso claro a veces te va a lastimar mucho a veces muy poco o a veces no te va a lastimar todo eso no quiere decir que permitas cualquier acción del otro no no va por ahí lo que quiero decir es que antes de evaluar lo que el otro hace y responsabilizarlo te hagas cargo de tu sentir de tu sentimiento y aprendas a comunicar con compasión por ejemplo es muy distinto decirle a una persona siento como si hablara con una pared a decirle me siento triste luego de compartirte algo porque te quedas en silencio o prefieres cambiar de tema en el primer caso estoy juzgando al otro como una pared y le estoy diciendo que él es el problema en el segundo caso me estoy haciendo cargo de mi sentir y describo la acción que me provoca ese sentimiento o lo que surge de ese sentimiento en este caso es eso un silencio o que quiera cambiar el tema eso me pone triste no sé si se logre un poco reconocer o notar esa diferencia sutil pero que realmente es muy poderosa en el diálogo con el otro en lo personal lo sigo integrando este aspecto porque justo no responsabilizar al otro ni evaluarlo ni juzgarlo por ser quien es y hacer lo que hace es muy complejo más bien yo en función de esos hechos que la otra persona hace o que dice en lugar de evaluarlos juzgarlos y etiquetarlos tengo que observarlos y a partir de esa observación elegir pues poner ciertos límites hacia lo que hacia lo que yo necesito y reorientar mi estado hacia el bienestar bueno de aquí surge el siguiente paso que es comunicar tu necesidad y en este punto tocará asumir la responsabilidad total de tu sentir porque nada de lo que diga o haga el otro es la causa de tu malestar solo es un estímulo o como lo he escuchado recientemente es un gatillo que activa el otro cosas en ti uno la culpa puede ser o la vergüenza se pueden activar dos se puede activar la culpa a los otros y tres se pueden percibir nuestros sentimientos y necesidades y cuatro percibir los sentimientos y necesidades para comunicar las nuestras y reconocerlas al otro estas cuatro cosas son las cosas que pueden surgir cuando un gatillo cuando algo se activa en nuestro ser y que nos impide acceder al bienestar lo voy a repetir hay cuatro cosas que se activan cuando algo te gatilla en tu interior y se puede activar por un lado la culpa y la vergüenza por otro lado se puede activar la culpa a los otros por otro lado se puede activar el reconocimiento de tus necesidades y sentimientos y por otro lado se puede activar ese reconocimiento de tus sentimientos y necesidades pero también el reconocimiento y las necesidades del otro voy a explicarlo mejor cada punto en el primer caso cuando alguien nos hace algo que afecta nuestro bienestar pues es muy probable que en este primer nivel pues nos sintamos culpables o avergonzados por ser nosotros los causantes de ese malestar que el otro tiene esto le pasa mucho a las personas que son muy complacientes y que parece que nunca se enojan sino que más bien piden perdón por la reacción del otro y desde la culpa o la vergüenza quieren corregir y aquí lo que hacen las personas es sobre responsabilizarse a sí mismas asumiendo esa la responsabilidad que no corresponde como lo notas alguien así está suprimiendo su capacidad de perder lo que necesita es incluso impensable para esta persona hacerlo porque le da culpa le da vergüenza estas cosas son más fuertes que su propio poder para saciar sus necesidades luego en un segundo momento en un segundo escala o nivel de conciencia tenemos otra cara de la moneda ya no asumo yo la responsabilidad sino que le doy siempre la responsabilidad al otro es decir la culpa siempre la tiene el otro del problema o la situación que se causó esto lo notas es un nivel muy bajo de conciencia muy inmaduro hasta infantil podría ser porque no entiende la persona su papel en la relación y mucho menos entiende o sabe lo que esa persona siente o necesita en sí misma sino que de inmediato vuelca hacia el otro esa necesidad y que el otro resuelva porque el otro es culpable aquí la persona quiere eso que el otro satisfaga esa necesidad y si no está satisfecha es porque el otro no está haciendo lo que él quiere o piensa que necesita desde esa actitud obvio no habrá nunca comunicación de hecho desde estos dos primeros niveles o estados ya en el tercer punto avanzamos en algo en algo considerable que es el reconocimiento de nuestras necesidades por ejemplo si alguien nos dice eres muy egocéntrico solo piensas en ti desde esta tercera opción podemos reconocer lo que sentimos y decir ok con lo que me dijo me siento triste y lo que está pasando si lo puedes ver con este sencillo ejemplo es que se da cuenta uno de lo que siente cuando el otro emite algo que que en este momento le incomodó y este es un estado pues ya muy muy valioso porque habla ya de tu conciencia de ti mismo y de la responsabilidad de lo que sientes le quitas la culpa al otro en lugar de etiquetarlo reconoces lo que dice y revisas cómo se siente en ti entonces de aquí podrías pasar al cuarto nivel o al cuarto escalón que es como el más favorable donde conectas por completo con la comunicación compasiva que es el de reconoces eso que ese malestar que tienes eso que te gatilla pero a la vez te preguntas y reconoces lo que el otro necesita entonces en este ejemplo que dije de cuando alguien te dice que eres muy egoísta y lo que sea y tú dices cuando dices que soy egoísta me siento triste y lo complementas en un segundo paso y noto que tú estás enojada creo que te gustaría que esté más presente para ti o preguntas dime qué te gustaría que hiciera para que estés mejor estos solo son nociones previas que manifiestan tu necesidad y reconocen la necesidad del otro se trata de eso primero entender lo que a ti te gatilla y después pasar a entender lo que al otro lo gatilló o lo que al otro le provocó el malestar entonces puedes preguntarte cosas como para ir profundizando en esto como qué cosas activan tu enojo tu tristeza tu miedo qué cosas te sacan de ese bienestar y en esa revisión podrás bosquejar mejor tus necesidades y a la par reconocerlas del otro que pues bueno de entrada esas necesidades tienen que ser honestas y directas del corazón y como puedes saber si es así o si lo que estás poniendo viene del corazón pues muy simple según Rosenberg él dice que si lo que pones como necesidad allá afuera el otro lo interpreta como un juicio una crítica o un diagnóstico tu necesidad entonces estará siendo comunicada desde el modo chacal pero si nada de esto sucede si el otro no se siente criticado ni enjuiciado ni diagnosticado sabrás entonces que estás hablando o comunicando tu necesidad desde el modo jirafa ejemplo alguien puede decir nunca me entiendes lo que puede sentirse como un juicio o una evaluación a tus capacidades de comprender o lo que sea pero la necesidad que está detrás de esta petición es la de comprensión la de la escucha la atención entonces en lugar de juzgar las capacidades del otro ya sea que tú lo comuniques o que tú lo recibas en lugar de hacer eso de decir nunca me entiendes puedes decir necesito necesito que me escuches con más con atención cuando te comparto esto porque es muy importante para mí sé que puede sonar no sé cuando yo leía esto o veía cada ejemplo pensaba o iba reconociendo en lo agotador que puede ser estar maquinando de pronto en tu mente y en tu sentir cada una de estas nuevas frases o estas nuevas formas de comunicar o sea definitivamente se vuelve se volvía agotador solamente de leer e imaginar cómo podría cambiar cada una de las frases pero es normal alguien que no está entrenado en el lenguaje del corazón sino en el de la mente y en la racionalización pues iba iba a pasar esto yo te lo dije desde el inicio esto más que ser una metodología de pasos es un estado de conciencia que exige mucha observación presencia responsabilidad y disciplina porque estamos hablando que iremos contracorriente a los circuitos neuronales que ya hemos creado por años en nuestro cerebro cuando le exiges a tu mente a tu cuerpo y a tu emoción una nueva ruta de acción pues va a doler va a cansar así que no te sientas abrumado abrumada por esto que te cuento o si de plano te causa malestar más bien revisa qué es eso observa en ti qué hace sentido de lo que te he compartido porque si algo te hace sentido es muy probable que quieras hablar desde el corazón y eso merece todo tu tiempo toda tu atención toda tu energía ok avancemos en nuestra última parte la de pedir lo que enriquece tu vida y desde esta forma de decirlo ya estoy diciendo que lleva un enfoque muy 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 puntual según Rosenberg lo primero a definir en esta petición es tu objetivo y aquí volvemos al inicio el objetivo debe de estar alineado con tu bienestar así que tienes que tener claro qué cosas enriquecen en tu vida qué cosas alimentan ese bienestar y al tener claro el objetivo tendrás clara la petición y puedes no dar espacio a la confusión algo que es uno de los principales desafíos en este punto ¿no? ser muy confuso o ambiguo con lo que pides porque puede pasar que digas necesito que me escuches más a simple vista parece claro ¿no? necesito que me escuches más pero en realidad es muy ambiguo ¿qué significa que te escuche más? ¿una hora más? ¿un día más? ¿una semana más? ¿un mes entero más? ¿cinco minutos más? no lo sé sé que puede parecer muy absurdo esta forma que te estoy presentando pero queramos o no la claridad en lo que se quiere es lo que más avance da en nuestras relaciones y unido a esto otro desafío es el es el de de lo acostumbrado que estamos a hablar de forma negativa en otras palabras decir lo que no queremos lo que no deseamos lo que no nos gusta lo que no nos parece etcétera todo lo que traiga un no es hablar en negativo entonces la propuesta de pedir tiene que ser distinta tiene que ser del lado inverso desde el punto positivo así que en lugar de pedir que el otro deje de hacer algo le pedimos que haga algo muy puntual en lugar de decir no hagas esto bla 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 que me incomoda decir prefiero que hagas esto en resumen se trata de ser claro simple y directo y positivo en tu petición sé que suena complejo pero como todo es una cuestión de práctica quizá el primer paso sea observar ¿no? cómo estás pidiendo las cosas normalmente o cómo las has pedido durante toda tu vida y revisar cuántos no usas en lo que pides ahí estará el primer ajuste a realizar ¿no? en reducir por lo menos los no o ya bueno está ahí todo el trabajo quizá luego ya podrás empezar a pedir lo que necesitas sin exigir que es otra pieza clave de este punto de pedir porque como vas a saberlo pues según la reacción del otro te vas a dar cuenta que tu petición se está tomando como una exigencia o como algo que viene del corazón si el otro siente culpa o rechazo o tiene un deseo por rebelarse por sacar su espada y defenderse pues bueno tu petición seguramente se escuchó como una exigencia entonces tendrás que volver a evaluar y a pedir de nuevo porque eh lo podría reconocer muy rápido esta parte de exigencia tan solo con si reconocerlos no no deberías de pero también estos estas pequeñas frases deberías de tienes que o merezco que o tengo derecho que cuando utilizas esas palabras indicas una exigencia por otro lado es decir prefiero que me gustaría que quiero que necesito que recuerda que entre más claro simple y directo mejor siempre tomando en cuenta que estás pidiendo algo que enriquece tu vida y bueno es todo por ahora claro que no agoté todos los detalles y matices seguro me faltaron muchos ejemplos pero bueno el objetivo más que explicarte y darte toda una clase eh total de de todo este lenguaje de comunicación pues era más despertar tu interés y movilizar tu intención a cambiar el corazón y hablar desde ahí si algo se movió por favor hazle caso por ahora gracias por llegar al final te deseo una buena vida todo lo mejor y todo el amor para ti chao 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 Gracias.